¡Música! Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte. Llegamos a la recta final de la semana y contando ya las horas para ese partidazo del domingo. Atios Unión Deportivo Ourense. A las 6 de la tarde, en directo, en esta casa, en Teremeño, va en ese partido un ascenso a la Tercera División. Y para hablar de ese partido quería que hoy nos acompañase el reactor que cubre la información de la Unión Deportivo Ourense para el diario La Región y compañera habitual en Más Deportes. Lorena Onieto, gracias por estar hoy aquí. Partidazo el domingo. Auténtico partidazo el que podemos ver allí en Ocarballo. No va más en esa preferencia autonómica. Son quizá los dos mejores equipos de la Liga. Sin duda alguna, por los puntos que están haciendo en la segunda vuelta, con el Porriño los mejores equipos de la categoría. Un auténtico partidazo. Recuerden, el domingo, a las 6 de la tarde, en directo, en esta casa, en Teremeño. Es solo un partido, pero en él va la temporada. Así de apasionante, emocionante o incluso injusta puede ser la preferente autonómica. La Unión Deportivo Ourense depende de sí misma, pero se juega el éxito o el fracaso de la temporada en 90 minutos. Los rojillos visitan un Atios igual de imponente, que juega además en su campo, pero que no es mejor equipo, ni mucho menos tendrá más apoyo en las gradas. Una final sin opción a revancha para los dos equipos. Danito es la única baja en los locales. En la Unión Deportivo Ourense no estarán una semana más Adrián y Unai. Recuerden, a las 6 de la tarde, ese partidazo entre Latios y la Unión Deportivo Ourense y Laureano. Casi no hay baja, son jugadores que no deberían ser tampoco determinantes. Los dos equipos con todo para un partido en el que los detalles van a decidir, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sobre todo la jugada es a balón parado. Es un campo de dimensiones que no es muy grande, comparado con el Couto. Y en el que, sobre todo, los primeros minutos eran muy importantes porque Latios puede salir en tromba en busca de ese gol. Porque a la Unión Deportivo Ourense el empate ya le vale. Y en relación a las bajas, pues nada. En la Unión Deportivo Ourense simplemente Adrián y Unai, que ya llevan varias semanas baja. Y en el Latios, Danito. Hay que recordar que también valdría que el Porriño perdiese el partido contra Orizana. Aunque mejor no confiar en favores externos, depende de nosotros mismos, y ganar el partido. En el fútbol puede pasar de todo, pero la verdad que nadie cuenta con que el Porriño falle. Realmente se va a jugar todo en Ocarballo entre Latios y la Unión Deportivo Ourense. Antes, mañana, tenemos también un plato fuerte para el Deportivo Ourense, un derbi. No es el de siempre, pero es un partido siempre interesante, ¿verdad? Bueno, un derbi entre el Burgas y el Enviale siempre es apetecible. Aparte, el Burgas es el último derbi que va a jugar en Primera División, después de su descenso. Y el Enviale en los últimos partidos de Chipi, en el que seguro que pasarán cosas. Seguro. Como bien dice Laura, pasarán cosas mañana en el derbi, en los remedios. No hay derbi que no sea interesante. El de mañana, quizá un poco más descafinado en los días previos. Pero seguro que igual de tenso y emocionante cuando empieza a contar el reloj. El Ourense en Vialia tiene la clasificación para la Copa Conseguida desde hace meses. El Cielo de las Burgas está descendido. No valdrá la temporada para ninguno de ellos, pero la ilusión de ganar el derbi nunca es poca cosa. Ana y Nerea son las únicas ausencias para un derbi que empezará a las 5 de la tarde en la cancha central dos remedios. Ya ven que siempre hay actividad deportiva en Ourense y este fin de semana es especial. Mañana el derbi en los remedios y el domingo laureano. Como se suele decir, que Dios reparta suerte, pero si es posible que caiga un poquito más de nuestro lado. Exactamente. Partido importantísimo y ojalá que el Deportivo Ourense se vuelva con el ascenso a tercera división. Ahí estaremos el lunes en el Diario de la Región. Ahí estaremos. Lo dicho, recuerden, domingo a las 6 de la tarde, desde 15 minutos antes, en directo en esta casa. Es la única cadena que le va a permitir íntegramente todo el partido. Esa final entre el Latios y el Deportivo Ourense este domingo. Mucha suerte al equipo Ourenseano. Esperemos el lunes contar aquí en Más Deporte el ascenso del cuarto equipo Ourenseano a la tercera división. La próxima temporada. Nos vemos el lunes. Adiós.